Bien, vamos a la última parte ya del tema de Juegos Lógicos 1 y vamos a ver ahora situaciones familiares. Lo primero que vamos a ver son relación de parentesco. Para esta parte, relación de parentesco, quiero que tú y yo vamos a convenir en algo. Esto va a significar algo y esto va a significar algo, pero quiero hacer una aclaración. Cuando, por ejemplo, en estos problemas nos hablan de un hombre, hay muchos que estilan dibujar un muñequito, ¿verdad? Y que ese muñequito represente un hombre. Y si quiere una mujercita, hay algunos que dibujan un muñequito con su faldita ¿verdad? Ahí está su pelito. Y eso es una mujer, ¿no? Y hay algunos que dicen, no, no, yo no quiero dibujar así. Yo prefiero dibujar, me voy a la biología, ¿verdad? Y le pongo esto para el masculino y le pongo esto para el femenino. ¿No? Hay quienes quieren hacer eso, ¿verdad? Cualquiera de los que tú uses, se puede trabajar con muñequitos, como la biología lo indica, pero para no estar demorándonos en dibujar, porque algo que tú tienes que saber en el examen y emisión es el tiempo. Entonces, mejor yo voy a convenir en que el circulito va a representar al varón, ¿ok? Varón y el corazoncito va a representar a la mujer. ¿Y qué significa eso, amado profesor? Que si habla de varón, tú vas a dibujar un circulito y si habla de mujer, tú vas a dibujar un corazoncito. Eso es lo que tú y yo vamos a convenir para este tema. Porque en el examen no hay un formato que diga que tiene que ser muñeco o esto. Puedes hacerlo como tú quieras. Lo importante es la rapidez, ¿ok? Entonces, que quede claro, profesor, yo me acostumbré a los muñequitos. Ya, bueno. Profesor, en mi otro colegio me han enseñado así. Ya, bueno. Pero acá lo vamos a trabajar de esa forma. Varón para el circulito, para el corazoncito, mujer. ¿Capiche? Muy bien. Vamos con un primer ejemplo. Ahora, ¿cómo trabajar la relación de parentesco? Primero lo leemos. ¿Qué relación de parentesco tengo? Ah, mira, mira. ¿Qué relación de parentesco tengo con el hijo de la esposa del hijo de la esposa del hermano de mi tía si soy hijo único? Ah, carambas. Profesor, ¿cómo va ese problema? Ah, ya, mira. Cuando te venga tipo trabalengua que dice, el hijo de la esposa del hijo del hermano de mi tía. Entonces, ahí se utiliza lo que conocemos como el método del cangrejo. ¿Cómo es eso, profe? Ya, mira. Leemos y empezamos del último dato a reconstruir todo. Dice, ¿qué relación de parentesco tengo? O sea, yo. Yo, ¿qué relación de parentesco tengo con quién? Con el hijo de la esposa del hijo de la esposa del hermano de mi tía? Ajá. A ver, a ver. Veamos. Mira, 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 mira. Mira, mira. El último que mencionaron fue el hermano de mi tía. El hermano de mi tía. O sea, mira. Yo me voy a dibujar más o menos por acá, mira. Este soy yo. Que ahorita me voy a ubicar. Pero me habla de mi tía. Mi tía dice, hermano de mi tía. Hermano de mi tía. Ya, mira. Digamos que ella es mi tía. Ella es mi tía. Y este va a ser el hermano. Este es el hermano de mi tía. Correcto. Este es el hermano de mi tía. Mira. Y ella es mi tía, acuérdate. Ella es mi tía. Mira. Ya. Este señor es el hermano de mi tía. Ya estamos acá, mira. Hermano de mi tía. Correcto. Esta es mi tía, su hermano. Ahora, esposa de este hermano. Allá. Este hermano de mi tía tiene su esposa. Allá su esposa. Allá. Son esposos. Esposos. Este es el esposo del hermano. Este, perdón. Este es la esposa del hermano de mi tía. Vamos acá, mira. Tía. Hermano de mi tía. Esposa. Hijo de la esposa. Allá. Hijo de la esposa. Hijo de la esposa. Un ratito. Como son hermanos, para que ella sea mi tía, existe la posibilidad que yo sea su hijo. ¿Sí o no? Claro. Y es más, acá dice, soy hijo único. Quiere decir que esta pareja ya no podría tener otro hijo. Entonces, como yo soy hijo único, lo único que me quede es que yo sea el hijo de esta pareja. Y ahí, mira, yo soy hijo único. Estos son mis padres. Y mi papá es hermano de ella. Por eso que ella es mi tía. ¿Te vas dando cuenta? Ah, por eso usted va armando el problema, ¿no? Ya mira, estamos acá. Tía. Tía. Hermano de mi tía. Esposa. Ahí está la esposa. Hijo de la esposa. O sea, yo. Hijo de la esposa. Ahora dice, esposa de este hijo. O sea, de este hijo su esposa. O sea, mi esposa. Allá mi esposa. Entonces, yo me caso inmediatamente y tengo mi esposa. Ahí está. Esta es la esposa del hijo de la esposa del hermano de mi tía. Mira, para que no te rayes, vamos resaltando. saltando. Mi tía. Mi tía. Ahí está mi tía. Ahí está mi tía. Hermano de mi tía. Él es el hermano de mi tía. Esposa del hermano. Esposa del hermano. Ahí está. Hijo de la esposa. Hijo. Hijo de esta esposa. Pero como yo soy hijo de... Ya, pues. Esta es la esposa. Soy hijo. Ahí está. Acá está. Este era yo. Recuerda que yo era hijo único. No hay otro. Ya está. Hijo de la esposa. Ahora, esposa de ese hijo. Esposa de ese hijo. O sea, ella. Estamos acá, mira. Ahí me quedé. Ahora dice, hijo de esta esposa. Obvio, pues. Si es hijo de esta esposa, es hijo de los dos. Ahí está. El hijo de la esposa. Ahí está. Este es el hijo de esta esposa. Y como es mi esposa, es nuestro hijo. ¿Está bien? Estamos acá. Ya está. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué parentesco tengo yo con este hijo? Y apenas te pases. ¿Qué parentesco tengo yo con este hijo? ¿Qué parentesco? Lógico. El parentesco que nos une es padre-hijo. El parentesco sería padre-hijo. O sea, si me preguntan, ¿qué parentesco? La respuesta es padre-hijo. ¿De acuerdo? O sea, mira, el secretito, ¿cuál fue? Empezar del último a retroceder. Y luego buscar la relación que nos están pidiendo. Y efectivamente, yo soy hijo único. Yo soy hijo único. Cumple todo. ¿Capiche? Muy bien. Vamos a ver ahora qué ideas o qué requisitos necesito tener o saber para calcular la cantidad mínima de personas. Por ejemplo, te doy algunos ejemplos. Para que haya papá, por ejemplo. Para que haya papá, ¿cuál es la cantidad mínima de personas que yo necesito? Lo siguiente, mira. Este señor, obvio, se casó con esta señora. ¿Correcto? Fruto de ese amor, nace un hijo. Ahí garantizo que hay papá. Profe, pero ¿no necesita la esposa? No. No necesita estar presente la esposa para decir que hay papá. Suficiente que esté a él con su hijo para yo decir que hay papá. O sea, no necesito a la esposa. Entonces, si a mí me preguntan cuántas personas como mínimo para garantizar que hay papá, que esté a él con su hijo o él con su papá y definitivamente acá hay papá. No necesita estar presente la esposa. A eso me refiero. O sea, dos como mínimo. Si me hablaran de papá, automáticamente ya sabes que tiene que haber dos personas como mínimo. Profesor, ¿y qué pasaría si quiero que haya abuelo? Ya, a ver, abuelo, mira. Abuelo. Si quiero que haya abuelo, debo de entender de que este señor se casó con alguien. Fruto de ese amor nació este caballero. Este caballero se casó con alguien. Fruto de ese amor nació él. Y si tú te das cuenta, ahí garantizas que hay abuelo. Porque él es papá de él. Él es papá de él. Por lo tanto, él es abuelo de él. Y él es nieto de él. No necesitan estar las esposas. En este caso, no me vayas a tomar como machista, sino que no necesitas. Lo mismo pasaría si quiero abuela. Si quiero abuela, cambia esto por mujer y ahí hay abuelo. ¿Me entiendes? Si quiero mamá, cambia esto por una mujer y ahí mamá. O sea, para cualquiera cumple. Entonces, ¿cuántas personas como mínimo? Para que haya abuelo, simplemente tres como mínimo. Con tres personas como mínimo, yo te garantizo que ahí hay abuelo. Él sería el abuelo y él sería el padre. Padre de él y este sería abuelo de él. ¿Verdad? Él es padre y él que vendría a ser abuelo. Y si fuera viceversa, nieto. Y si fuera viceversa, hijo. ¿Verdad? Y hasta. O sea, si me preguntaran, ¿cuánto como mínimo para papá? Dos. ¿Cuánto como mínimo para que hay hijo? Dos. ¿Cuánto para abuelo? Tres. ¿Cuánto para nieto? Tres. Esa es la idea. Y estos pueden ir cambiando. Pueden ser hombre, mujer, no hay problema. Depende del contexto de la pregunta. Ahora hagamos un problema para que te des cuenta, un ejemplito para que te cuente lo que trata. Mira, tú de repente hasta te vas a marear con la cantidad de personas que hay. Dice, en una reunión hay un abuelo, dos abuelas, un abuelo, dos papás, una mamá, dos cuñadas, un suegro, una nuera, dos hermanas, dos hermanos, una tía, dos hijas, dos hijos, un nieto, una nieta, un sobrino, una sobrina. ¿Cuántas personas como mínimo? Ah, su profe, no sea malo. ¿Cuánto como mínimo? Ya mira, hay un secreto para eso. ¿Saben cuál es el secreto? Miren este secreto. Buscas el pariente más antiguo, o sea, el más viejo. El más antiguo, el más viejo. ¿Cuál es el pariente más antiguo o más viejo de la lista de personas? Si te das cuenta, yo sé que en Mancha, el más antiguo vendría a ser el abuelo. Y hace ratito, y es el más antiguo, y hace ratito que dijimos, que para que haya abuelo, ¿cuántas personas como mínimo? Tres. ¿Te acuerdas o no? Claro, profe, ya dibuja, dibuja. Mira, este señor se casó con alguien, no sé si está, tuvo un hijo o hija, se casó con alguien, no sabemos si está, y por lo menos un hijo. Ahí hay abuelo, ¿sí o no? Ya hay abuelo. Ahora, pues, pero no solamente hay abuelo, hay dos, tranquilo, y ahí hay abuelo. ¿Sí o no? Hay abuelo. Ahora, para que aparezcan las demás personas que ahí mencionan, ten en cuenta, como acá ya hay abuelo, ten en cuenta que para abajo ya no puedes aumentar, porque él dejaría de ser abuelo, y para arriba tampoco. O sea, todas las demás personas tienen que ir a los laterales. ¿Correcto? Por ejemplo, dos papás. Por ejemplo, yo acá veo dos papás, él es papá de él y él es papá de él. O sea, los papás ya están completos. Profe, pero ahí dice una mamá, una mamá. Pero un ratito, ¿puede estar esta mamá o puede estar esta mamá? ¿Sí o no? Pero esta no tanto me conviene, porque si aparece esta persona acá, sería abuela, y no me hablan de abuela. ¿Te das cuenta? No me hablan de abuela. O sea, la mujer que ahorita voy a agregar, no me conviene acá, porque no hablan de abuela. Pero sí me conviene acá, porque esta sería la mamá de él. Mira, ya tenemos dos papás, ya tenemos mamá. Ahora habla de cuñadas, dos cuñadas. Un ratito. Él, ella se casó con él. Si él tuviera hermano o hermanas, ella va a ser cuñada. Pero como habla de dos cuñadas, ya pues, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer que él tenga una hermana, ¿sí o no? Si él tiene una hermana, esta es cuñada de ella, y esta es cuñada de ella. Por lo tanto, hay dos cuñadas. Ya estoy hablando. Mmm, profe. No contaba con tu estucia. Profe, un suegro. Un suegro. Ya pues, él es suegro de ella. Y hay un suegro, suegro de ella, porque se casó con su hijo. Un suegro. Profe, una nuera. Ya pues, si él es suegro de ella, ella es su nuera. Ahí hay nuera, ¿no, profe? Oiga, dos hermanas. Y ahí viene la trampa, ya, dos hermanas. Dos hermanas. Acá hay una hermana, porque esta es hermana de él. Dos hermanas. Profe, hagamos que tenga otro. Espérate, 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 espérate. Por eso, ¿por qué no? Espérate. Hay que leer bien. Dos. Puede ser. Mira, puede ser que éste tenga una hermana más, para que haya dos hermanas. Pero acuérdate que acá dice una tía. Ah, profe, porque si hacemos que hay una hermana más, van a haber dos tías. Y van a aumentar las cuñadas, van a haber tres cuñadas. Y solamente dice dos. Claro, profe. Entonces, no conviene que haya otra hermana más acá. Pero, ¿cómo hago dos hermanas? Fácil. Podrías agarrar que esta pareja tenga una hijita. ¿Qué? Claro. Esta es hermana de él. Y esta es hermana de él. Como esta es hermana y esta es hay dos hermanas. Claro. Profe, y dice también dos hermanos. Lóxico. Este es hermano de ella. Este es hermano de ella. Hay dos hermanos. Claro. Y efectivamente, dos hermanos decía el problema. Dos hermanos. Y hasta la tía. Dos hijas. Hay dos hijas. Claro. Hija de ellos. Hija de ellos. Dos hijas. Dos hijos. Hijo de ellos. Hijo de ellos. Dos hijos. Un nieto. Claro que hay nieto. Él es nieto. Una nieta. Claro que hay una nieta. Nieta. Un sobrino. Claro que hay un sobrino. Sobrino de ella. Una sobrina. Claro que hay sobrina. De ella. Oh, profe. Qué loco. ¿Cuántas personas como mínimo? A ver, cuenta chiquito. Tres, seis personas como mínimo. Profesor, y pensar que va a haber un montón, ¿no? Pero ¿cuál fue el secreto? Buscar el pariente más antiguo. Ese era el secreto.